Cuando quedé el primer lugar en la etapa regional, para mí era una alegría enorme. Mi nombre es Doi Aguilar, soy un productor de café, vengo trabajando 18 años en la agricultura, soy de la tercera generación de producir café de mi familia. Yo escuchaba que los cafés especiales eran más superior a lo que era un café convencional. Y compré una geisha, una madre geisha, que lo plantea en mi fondo Nueva Alianza, lo tuve como un hijo más en el hogar. Yo empecé con una agricultura convencional. Cuando entré al mundo de los cafés especiales, veía que yo tenía que convivir con la naturaleza. Valorar a lo que existe en la finca. Es una maravilla el café. Porque antes nos escuchaba, digamos, qué es rendimiento en taza, qué es rendimiento organoléctrico. Entonces tú pruebas el café y verás que tú puedes encontrar perfiles. Y esos perfiles tú los puedes manejar en el campo. Tenemos diferentes microclimas y podemos producir café de especialidad de diferentes perfiles. Lo que queremos es divulgar que Perú produce café de especialidad. Y seguimos con la nutrición orgánica. Ha sido un paso muy importante para llegar a este premio de la tasa de la excelencia. Escuchaba los resultados. Y yo decía, ¿dónde está mi nombre? El puesto décimo. El puesto noveno, octavo, séptimo, sexto, quinto. De ahí el cuarto lugar de Puno. No salía mi nombre. Pero yo ya estaba alegre. Yo decía, he hecho un buen trabajo. Ha sido mi primera competencia. Ya conozco el tema de los cafés de especialidad. Dieron el puesto tercero de Cajamarca. Según es de Cajamarca. Yo decía que el primero iba a ser de Cajamarca. Vamos a mencionar entonces al primer puesto. Se trata de la finca Nueva Alianza Santa Teresa. ¡Nuestro! La primera vez que participo me era emocionante. Entonces, hace una alegría porque todo el trabajo que nosotros hicimos en el campo, estaban los resultados. Escuchar mi nombre me puse a llorar porque también detrás de ese café había mucho sacrificio, mucho conocimiento. Y tener el primer lugar a nivel nacional es un meito para mí. Gracias. 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 Gracias.